Merva presenta la sección imagen Al pensar en problemas capilares es probable que lo primero que imaginemos sea caspa o caída del cabello Sin embargo este tipo de padecimientos va mucho más allá La piel cabelluda no es solo la caspa, sino que hay una serie de enfermedades que pueden afectar directamente la piel cabelluda Y dentro de ellas pues tenemos enfermedades infecciosas, enfermedades inflamatorias, enfermedades inmunológicas Y algunas que son un componente que es genético o androgenético Entre las más frecuentes destacan los piojos, dermatitis seborreicas que son crónicas o recurrentes Canas repentinas, cabello débil, reseco o quebradizo y también hay otros más graves Hay una variante que se llama psoriasis de la cabeza que se considera como una variante especial, digamos por un sitio especial Y produce lo mismo, mucho más enrojecimiento, no necesariamente produce picazón Pero si las escamas son muchísimo más gruesas, entonces muchas veces el paciente ha sido mal diagnosticado como una dermatitis seborreica Y lo que tiene es una psoriasis, claramente el tratamiento es muy diferente Para amortiguar los problemas capilares no severos podemos acudir a diferentes componentes que por lo general tenemos al alcance Como la biotina o más naturales, como por ejemplo si el pelo se cae porque está muy seco y se quiebra Se pueden probar humectantes naturales para devolverle la salud perdida, tal es el caso de la aloe vera Los aceites de castor y de ricino humectan y tienen propiedades anti caspa Estos se pueden agregar a su shampoo El extracto de jojoba es otro humectante perfecto para cuidar las puntas dañadas El aceite de aguacate es una forma rápida de obtener varios nutrientes y mejorar el crecimiento del pelo La manteca de carita es muy rica en ácidos grasos Proporciona una capa de cera en la superficie del cabello y reduce la pérdida de humedad Una persona con una buena alimentación, una dieta balanceada Una persona que consuma bastante agua durante el día Entonces va a tener hidratación no solo de la cantidad de líquido que usted retiene Sino que su piel va a estar muchísimo más nutrida Y obviamente el cabello se nutre a través de la sangre Entonces si la sangre está bien en el sentido de nutrientes Y en el sentido de que está bien hidratada Pues el cabello también se va a nutrir bien Y la piel de la cabeza también se va a nutrir bien Si bien es cierto este tipo de problemas no se pueden evitar Si se tratan temprano se logran postergar los daños